Las 185 escuelas primarias instaladas en el municipio de Benito Juárez se encuentran cerradas en aparente abandono y sucias a consecuencia de la crisis sanitaria, de las cuales aproximadamente el 80% han sufrido actos vandálicos. Algunas han sido víctimas más de dos y tres veces. Tal es el caso de la emblemática Escuela Primaria Ciudades Hermanas Huichita Cancún, ubicada en la céntrica Supermanzana 25 en calle Taúd, la cual se suma a los planteles que han sido vandalizados durante la contingencia del COVID-19. En un recorrido por la zona, entrando por la avenida Yaxilán, llegamos a la Escuela Huichita a través de un andador y lo primero que vimos fue este letrero escrito por algún vecino de las casas aledañas. En el interior de la escuela había basura acumulada entre cajas de leche, trastes desechables, ramas secas y la vegetación crecida. Al llegar a la fachada de la escuela se observó abandonada, sucia y el anuncio que marca que es un refugio anticiclónico ya está desgastado. Como que las autoridades no han realizado la inspección correspondiente con motivo de la temporada ciclónica. Si así se encuentra este plantel educativo, ¿cómo estarán las demás escuelas primarias de las regiones populares?